En Alaska no sabes cómo se come el banana split. ¿Es furor? Es furor el banana split. Lo llevó César Van Apo y Redón y ahora lo comen todos. No, es una torta que la rellenamos con una mousse de dulce de leche y un interior, un corazón de banana y dulce de leche. Corta una porción. Romy, ¿qué decís? Un corazón tropical tiene. Tiene un corazón tropical. Mirá, mirá, me vuelvo loco. Mirá lo que es esto. Es todo lo que está bien. Esto es espectacular. Qué bueno. Excelente, excelente. Increíble. Así como está, la voy a servir acá. Lo lindo es esto. Sí, a ver cómo está, Juanita. Esto. Es un viaje a Alaska. ¿Saben qué? Yo sueño con ir a muchos lugares y uno es Alaska. Me encantaría ir a Alaska. Wow, les voy a hacer esa torta cuando vaya. Ahí, dulce de leche y banana y una crema. Helada de dulce de leche. Huevo loco. Cubierta por... No se ve, pero hay pionono en el medio. Hay un pionono, ¿no? No se ve, ¿viste? Pero está, está. Sí, abajo está. El pionono siempre está. Bueno, ahí está. Probála, Juanita. Vamos a probarla, por favor. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero arranco haciendo la mousse helada, ¿sí? En realidad, si la comés a temperatura heladera, es una mousse. Pero si la mandás al freezer queda rica, ¿viste? Como más, más pesadita. ¿Qué es el aparato a bomba? Es como un merengue italiano, pero en vez de estar hecho con claras, está hecho con yemas o yemas y huevos, o solo huevos, ¿sí? En este caso, lo voy a hacer con yemas y huevos. ¿Qué diferencia hay entre una mousse que está hecha con aparato a bomba de una mousse que está hecha con merengue? La mousse que está hecha con aparato a bomba es más cremosa, más untuosa. ¿Por qué? Porque la yema es pura materia grasa, ¿sí? ¿Te gusta más a vos de este modo o...? Es, ¿para qué? Según, ¿para qué? Claro, según qué receta me gusta más una u otra, pero en esta me gusta. Es como que lo comes y es como a tercio pelado. Se nota, se nota. ¿Viste? Es como a tercio pelado de lo cremoso que queda. Es una mezcla de yemas y huevos. En este caso, yemas y huevos. Tengo seis yemas y dos huevos. Pero también hay aparatos a bomba hechos solo de yemas o solo de huevos. Es depende el aparato a bomba. Ahora, si bien hay muchas recetas de mousse de dulce de leche, y esto tratamos de decirlo siempre porque el público se renueva, hay muchas recetas de mousse de dulce de leche o de mousse de chocolate que están hechas con los huevos crudos, ¿sí? ¿Cómo sería esa receta? Te digo rápidamente. Batir, ponele que encontrás alguna receta de un libro medio viejo que dice batir los huevos y las yemas con el azúcar, agregarle la crema y el dulce de leche, fin. Bueno, esa receta es peligrosa, ¿por qué? Porque no podemos usar yemas crudas ni huevos crudos en pastelería porque pueden tener salmonella, que es muy peligrosa, ¿sí? Es una bacteria muy peligrosa. Entonces, ¿cómo cocinas estos huevos? Y no querés hacer un huevo duro y batirlo. ¿Cómo lo cocinas para evitar que crezca esa bacteria? Haciendo un almíbar. Este almíbar tiene 140 gramos de azúcar y tiene unos 60 gramos de agua. ¿Está bien? Dice bien, 140 gramos de azúcar. Sí. Y unos 60, 80 de agua. La cantidad de agua no es tan importante, no te pases nunca con el agua. Lo importante es el punto del almíbar. ¿Por qué? Porque el punto del almíbar marca la evaporación que hubo de agua de alguna manera. Entonces, cuando el almíbar llega a 118 grados centígrados, quiere decir que ya está listo para agregar. Si el almíbar estuviese a 90 grados centígrados, por ahí no llega a cocinar las yemas y los huevos. Entonces, es importante que esté en este punto, ¿sí? Entonces. Sobre todo los libros, en algunas bibliotecas hay de libros de cocina antiguos, no sé, hasta los años 80, 90, te digo. Pero no, hay que cocinar los huevos y la gente. Y de hecho, si vos querés hacer esta receta con alguna receta de mousse dulce de leche muy querida, que es parte del repertorio familiar, que no lleva almíbar, hacé la misma receta, pero cambiá la forma de hacerla. Y en donde dice azúcar, hacé un almíbar e incorporálo de esta manera a los huevos. Entonces, no estás dejando afuera la tradición familiar, o sea, estás respetando la receta, pero estás cuidando a tu familia también, ¿sí? Batís, 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 incorporás todo el almíbar batiendo siempre. Ahora, ¿qué vas a ver vos, Juaní? Vas a ver que se te arman, ves, unas burbujitas chiquititas. Sí. Vos decís, tiene que estar bien aireado, pero estas burbujitas no es lo suficientemente aireado. Vos tenés que batir y batir y batir y batir, ¿hasta qué momento? ¿Hasta que esto se convierta en una espuma como esta? Mirá. Mirá la diferencia que hay de color entre esto, que está amarillo y con burbujas grandes, y esto que es una crema bien clarita, que parece crema chantilly, pero no lo es y está bien sostenido. La única diferencia que hay entre estos dos es el tiempo de batido. Tenés que darle un tiempito. Hay que darle como 10 minutos, siempre digo, es un número recontra, arbitrario que digo, no tiene que ver con que estoy 10 minutos controlando. Yo tengo que buscar esta textura y que eso baje a temperatura ambiente. Aproximadamente te va a llevar 10 minutos, depende también la potencia de tu batidora. La velocidad que le des. ¿Qué más va a tener esto? Ese batido ya está listo. Lo que le voy a agregar a esto, Juaní, es dulce de leche de repostero. Ay, necesito, ¿no? ¿Tengo que usar esta? No, pará, vamos a cambiarle los batidores. Dulce de leche de repostero y crema de leche. Siembra una mousse, va a tener un ingrediente que da sabor, crema de leche y un ingrediente de huevos aireados, que puede ser merengue o aparato bomba. Y otro ingrediente que suele tener una mousse especialmente, que tiene que quedar moldeada como esta torta, es gelatina sin sabor. Acá es un ingrediente que tenemos que usar. ¿Saben qué va bien con el dulce de leche? ¿Qué le voy a poner, tía? El coñac. Ah, tía, tenía que borrar el coñarcito. Tengo una botella, esta botella de coñac, ¿me la trajo mi cuñado? Un poquitito de coñac. Va muy bien el coñac combinado con el dulce de leche, así que le pones una o dos cucharadas, cosa de darle sabor. Fijate que es dulce de leche repostero, cuya textura nos va a ayudar, ¿sí? Todo este dulce de leche lo voy a mezclar con la crema, así como está, la crema no está batida. La crema no está batida, sin azúcar nada. Sin azúcar ni nada, la crema no está batida. Lo incorporo así y acá lo voy a batir. Ya el azúcar la tiene en el dulce de leche y en ese batido. Y por ahí vos en tu casa decís, ¿y pero le agregás azúcar a una mousse de dulce de leche? Sí, las preparaciones que tienen dulce de leche necesitan azúcar extra. ¿Esforzar? Porque si no se quedan a mitad de camino, no son lo suficientemente dulces solo por el dulce de leche. Entonces, aunque te parezca loco, lleva dulce de leche los 140 gramos que tenía el aparato a bomba, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Integrando el dulce de leche con la crema de leche y acá aumenta un poquito la velocidad, cosa de que se bata, se monte un poquito la crema. A medio punto sería. Sí, sí, no busco mucho punto, pero que se monte un poquito la crema. Ahí, batimos. Estamos haciendo torta Alaska de banana split. Bueno, esto lo integré bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Saco los batidores y voy a integrar el aparato a bomba. Parato a bomba, acuérdate que es esta mezcla, este batido, que es como un merengue italiano, pero en vez de estar hecho con claras y almíbaras, está hecho con huevos, yemas y almíbaras. Ese es el resultado, lo que está viendo es el resultado del interior, porque es recontra cremoso. Sí, es bien, bien cremoso, muy, muy rico. El toque de coñac le queda muy bien al dulce de leche, como que le da un contraste distinto. Y acá lo único que le falta agregar es la gelatina sin sabor. ¿Cuánto tengo de gelatina sin sabor? ¿Dos sobres, Juanis? Ya te digo, dos sobres, sí, dos sobres. Dos sobrecitos de gelatina sin sabor que los hidratas con 70 centímetros cúbicos. 14 gramos sería. Eso, 70 centímetros cúbicos de agua, los pones en, pones el agua en un cuenquito, agregás los sobres de a poco con un tenedor batiz, cosa de que no se formen grumos, y eso así como está, no actúa. ¿Cómo actúa? Si lo llevas a disolver o a baño maría o al microcondas. Al calor. Tenés que calentarlo y se tiene que disolver, ¿sí? ¿Qué quiere decir disolver, viste, cuando agarrás granitos de azúcar en la mano? Bueno, si eso tiene textura de granito, no funcionó todavía. Todavía le falta. Tiene que estar totalmente disuelto, como líquido y un poquito pegajoso. Y en ese momento quiere decir que ya está disuelto. Ahora, una vez que vos tenés la gelatina hidratada y disuelta, ¿cómo la vas a usar? ¿La vas a incorporar así, derecho o viejo? Sería un no. Sería un no. ¿Por qué? Acá están todos, saben todos mucho. Sobre todo Alex. Cuando vos haces eso, puede pasar que la crema esté muy fría, entonces es como que esta gelatina va encapsulándose con la crema y se arman pequeñas gomitas de gelatina sin sabor muy desagradables adentro de la mousse. Sí, 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 sí. A los que hicimos este tipo de cosas y nos pasó esto alguna vez, no queremos que nos vuelva a pasar porque es muy frustrante comer una mousse y que tenga... Detalle importante, te diría. Sí, pedacitos de gelatina. Es un garrón. Entonces, ¿cómo lo evitás? Así de simple. Agarrás un poco de la gelatina, lo mezclás para equiparar temperaturas y densidades, ¿sí? Lo mezclamos acá afuera y una vez que lo tenemos bien mezclado, recién ahí lo incorporamos en el resto de la preparación. Muy bueno. ¿Cómo lo ves? Bien sencilla. No me imagino el armado todavía, pero... Ah, ahora vas a ver, ahora vas a ver el armado. Se viene, se viene. Bueno, acá mezclo bien esto mousse de dulce leche. Esta también, si querés, la pones en cuenquitos y la servís directamente en copas, pero nosotros vamos a armarla. ¿Cómo es el... Colador. Tiene que ser un domo. Y claro, no tenemos un molde domo perfecto. Un bowl a veces tiene la base y no nos quedaba exactamente como queríamos. Y Romy encontró en la cocina este colador que tiene una forma perfecta de domo, pero tiene cujeritos. Entonces, para que no se escape el dulce de la mousse de leche, le pusimos film, ¿sí? Dos capas de film para que la mousse quede bien contenida acá adentro y ahí volcamos toda la mousse de dulce de leche. Que tiene la gelatina sin sabor y que lo que tiene que pasar acá adentro es que se tiene que gelificar, tiene que actuar la gelatina y tiene que frisarse porque dijimos que es una mousse helada, ¿sí? La queremos consumir a temperatura de freezer. Entonces, vuelco todo esto acá. Pero lo más tentador de esto es que tiene un corazón de banana split. ¿Esto tiene que ir al freezer? Al freezer. Bien. Tiene un corazón, pero el corazón yo no se lo puedo hacer ahora. Entonces, esto lo mando al freezer y en un ratito le voy a hacer el corazón de banana split. Que no se me corte el corazón. Y vamos a contar cómo se termina esta torta Alaska de banana split. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos. Muy bien. Quiero la canción, Juanito. De Alaska. Sí, gracias a los chicos de sonido. Son unos genios. ¿Sale? Esos son un genio total. ¿Qué lees, mi amor? Son unos genios totales. Bueno, estamos haciendo este postre que se llama Alaska. En realidad se llama Alaska horneado. Es como el omelette surprise que se usaba acá en una época. Es esa onda. Omelette surprise. Bueno, mirá lo que tenemos acá. Este relleno que está acá es la mousse de dulce de leche que hicimos en el bloque anterior. Pero esta ya está congelada, ya gelificó también. ¿Qué me deja Romy? Gracias, Romy, por avisarme. Está dura, está dura. ¡Duro! Como Tuzán me dice que Tuzán decía, duro, duro. Bueno, está ya gelificada. Sí. ¿Por qué? Yo no podía hacerle corazón a una mousse que estaba fresca. Tenía que esperar que la mousse gelificara, que estuviese congelada idealmente. Y con una cuchara caliente, Romy me dejó acá un bowl con agua caliente. Para penetrar. Claro. Caliento la cuchara y con la cuchara caliente ahí hago el corazón. El corazón no tiene que ser prolijo. Más o menos así, así es como un círculo. Y bajás con la cuchara. Es el centro de la tierra. Es el centro de la tierra. Y sacás acá un poco de mousse de dulce de leche. Esta mousse de dulce de leche, obviamente, que se come. Esto me dejo acá un bowl. Gracias. Es como una bocha. Dale, ahí la mandamos. Y mirá lo que viene acá. Diré, mirá, mirá. Banana y dulce de leche. So cold in a lasca. Esto es de Velvet Underground, sí. Pero está en una película de Wes Anderson y yo me lo acordaba de ahí. Bueno, bananas cortaditas y dulce de leche. Oye, este mousse de leche es importante que no sea repostero o que si lo es, lo hagas más livianito. Es común, ¿sí? Porque esto va a ir adentro de la torta. ¿Sí? Ahí. Como decía Juan, y es importante que esté la banana presente, ¿sí? Ahí. ¿No la pillaste? ¿La pusiste así? No, la pusimos en tropezones. Y es más, le voy a poner un poquitito más así para pegarle el pionono que va a ser la base de esta torta. A Elsa se la podemos dedicar, ¿no? ¿Se la dedicamos a Elsa? Dale, ¿cuánto cumple Elsa? Que cumple 93 años y mira todos los días, cocineros argentinos, la flor más bella de Santo Tomé como un tema de espineta. Elsa. Bravo, Elsa. Felices 93 años. Y Antonio también, un vecino ahí de la paternal, muy bien. Y el barrio que hoy me paró y me dijo, mandale saludos a todos los muchachos y a Ximena que está tan linda. Qué lindo, Antonio. Un beso enorme, un beso enorme. Bueno, Antonio, te mandamos esta torta. Le pusimos la base de pionono y esta misma se vuelve al freezer un ratito más. Otra vez. Otra vez. Y acá Romy me trajo la terminada. Otro colador. Voy a dar vuelta. Mirá, la voy a armar sobre la tabla misma. Saco el colador, saco el film y acá directamente va a ir el merengue italiano. Si vos querés lo que podés hacer, Juan, y sabés qué es. ¿Qué? Ponerle, cubrir esto con pionono otra vez y ponerle el merengue arriba. En ese caso, lo que vos estás haciendo con el pionono es como una membrana. Otra vez. Estás haciendo como una capa de protección de temperatura para la crema helada. Entiendo, entiendo. Entonces, si vos querés. No, tranqui, Romy, no lo pasamos. Lo dejo acá. Si vos querés, le pones la capa de pionono y arriba de la capa el merengue italiano. Y esto, me acuerdo, cuando yo era chica, hacían esta torta en la casa de una amiga que la hacían en forma de arrollado, en realidad. Y la llevaban al horno para que se quemara el merengue de afuera. Como el omelette surprise. Como el omelette surprise. Claro. En ese caso, el pionono en el medio como que funciona de protector de la temperatura del helado. Acá, como no le decimos pionono, directamente lo voy a quemar. Es una membrana. Lo voy a sopletear para que se queme la parte del merengue y ya está. Pero si no, lo podés flambear y todo. Y es bastante divertido porque prendes fuego toda la torta. Entonces, le pones el merengue italiano por afuera y tenés tu torta terminada. Esto lo podés llevar al freezer perfectamente porque el merengue italiano, al tener tanta cantidad de azúcar, no se llega a congelar. Así que la comes a temperatura de freezer y es una delicia total esta torta Alaska Banana Split. Llego, tengo un minuto para quemarla. Go, go, go. Bajamos la luz, ¿no? Porque, director, qué grande, ¿eh? Soplete. Y ahí, ahí está. Y ¿sabés qué? Que en un ratito se viene una peli, ¿cuál es? Sí, te cuento. A continuación de Cocineros se vienen los golpes bajos de 1974 de Mario Sábato con Aldo Barbero, Héctor Alterio. Héctor Alterio, mira. Igual te da Ana María Piquio, Adrián Guío, Hugo Arana, Onofre, lo veo más que elenco, ¿eh? Luis Politi, Susana Lanteri y Rodolfo Brindisi. Y Juan Braseri también trabaja. Hice un pequeño bolo. Es un gran elenco, es un gran elenco y viene a continuación de Cocineros Argentinos, pegadito nada más, así que no te lo podés perder. Nosotros, Juanito y yo, vamos a cortar la torta a la mitad, se come. ¿Viste cada uno viendo la película? Y si mañana no venimos al programa. ¡Gracias!